Reunión entre el Secretario General de Gobierno, representantes del Espaguaz y la Rectoría. Saldarán la deuda referente a la seguridad social, pero el problema sigue. Zacatecas recibirá recursos adicionales que van de 300 a 350 millones de pesos, como resultado del impuesto del 5% a la explotación minera. Fue secuestrado dentro de su negocio por sujetos encapuchados que portaban armas de fuego y cuchillos. Fue liberado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Cuatro son las dependencias estatales que registran mayor cantidad de demandas laborales ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Regidores del municipio de Ciudad Cuauhtémoc, se aumentaron el sueldo. En México, extorsión creció 818% en los últimos 16 años. En el mundo, ataques terroristas en Nigeria dejan 13 muertos.